Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no Tanto pediste retener ese momento de placer No hay que ser, no hay que ser Rueve la misma sensación, esta canción ya se escribió Mira el reloj se delirió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Te costé antes rebotando en la quietud, oh no Todo es mentira ya verás La poesía es la única verdad Sacar veces a veces de caos es virtud, oh no Tanto pediste retener ese momento de placer No hay que ser, no hay que ser Rueve la misma sensación, esta canción ya se escribió No hay que ser, no hay que ser Y no hay que ser, no hay que ser Cerca del final, solo falta un paso más Siento un beijamú, beijamú No hay que ser, no hay que ser Por si no hay que ser Cerca del final, solo falta un paso más No hay que ser Acámenuzi No hay que ser Acámenuzi No hay que ser Y por si no hay que ser